hoy tenemos un evento muy importante acá en escape me han invitado de jurado así que bueno creo que nunca me habían visto tan producida como ahora vengo de otro evento chiquitito por eso no un poco medio desmelechado pero bueno no hablemos más vamos allá adentro para que conozcan si nunca han ido a una discoteca gay pues ahora la van a conocer vamos i ain't tryna i ain't tryna i ain't tryna i ain't tryna yeah ain't tryna be cool like you wobbling around in your high heel shoes i'm clumsy made friends with the floor two for one you know a bitch by four and two left feet you know i always drop my first thing a girl did was a bop and a whole damn cake and a cherry on top shook up the bottle made a good girl pat you ain't even here to party ken in the club tryna pipe a barbie I don't wanna go 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 with the flow back bend until i touch my toes it I don't wanna roll 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 to go this for the rocks and i hope i you don't pick up your VuUh dress you know they don't i chew 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 Cuz they hope I show up i'm a bich i'm a boss i'm a bich and i boss imma shine like gloss i'ma bich i'm a bich i'ma bich and i boss imma shine like gloss i'ma bich i'm a bich i'm a bich imma shine like gloss imma bich i'm a bich imma bich i'ma bich so ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!